Y hasta que apareciste por aquí Me decidí a aterrizar y quedar en tu suelo Rescubríme en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así sigue detrás de ti mi corazón Convuelo entre tus alas Despierto entre tu alma y mi paz Y mi razón Me bajo en tu mirada No me elevas, soy mejor De lo que fui por mi amor Me bajo en tu mirada No me elevas, soy mejor De lo que fui por mi amor Mientes Me bajo en tu mirada Me bajo en tu mirada Ya lo que me hago es que lo entiendes No me quedan ganas de sentir No me elevas, soy mejor De lo que fui por mi amor Oh, 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 oh Y ahora yo soy mejor Sin ti Y ahora yo soy mejor Sin ti Ay 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 ¡Gracias!